... Estamos de regreso en Enfoque Matinal, nuestra entrevista central. Le damos la bienvenida a Fidel Lorenzo, presidente del CODUE, la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica. Hablábamos, muy buenos días. Muy buenos días. Hablábamos precisamente de un tema que ha ocupado mucho la atención del país y de las distintas iglesias con denominaciones diferentes. Creo que todo el que profesa alguna fe y el que no, ha estado discutiendo este Código Penal observado por el presidente de la República. Los diputados han enviado ya al Poder Ejecutivo para su promulgación lo que se trabajó en esta semana en el Congreso. ¿Cómo se siente el CODUE a raíz de lo logrado o las conclusiones de este proceso? Si es que son las conclusiones. Bueno, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta para expresar nuestro parecer al respecto de lo que se concluyó hoy. La verdad es que para comenzar estamos roncos porque los pequeños siempre tienen que gritar muy duro para que les escuchen. Por eso hay una historia que dice que el hombre pequeño siempre grita duro para que se den cuenta que hay un hombre en la casa. En este caso, lamentablemente, ese no era un punto que estaba en la agenda nuestra y por poco nos aborta la celebración más importante que tiene el pueblo cristiano, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, y el pueblo dominicano, que es un pueblo cristiano, que es la celebración de la Navidad. No entendemos realmente a qué vino esa propuesta del presidente, porque los legisladores tuvieron 14 años manoseando ese código, incluso desde antes de la reforma constitucional, después de la reforma constitucional, se incluyeron artículos bastante claros que preservaban el derecho a la vida desde la concepción. De repente al presidente se le antoja someter una observación con el pretexto de que se creara la figura del aborto terapéutico y que fuera inimputable. Gracias a Dios, los legisladores, aunque acogieron la observación del presidente, sin embargo, en la redacción del texto alterno, se descartó la posibilidad de aborto terapéutico y se mantiene la penalización a todo tipo de aborto. Cuando usted dice se le antoja, suena así como, suena hasta un poquito feo, porque es como que a mí se me antojó meter algo ahí. Tú tienes una población, ustedes tienen una población, o todos tenemos una población, donde en más del 80% de las encuestas que se han hecho, todo el mundo está de acuerdo que se hagan esas observaciones, porque no todo puede ser absoluto también. Hay situaciones y hay circunstancias que tú no puedes evitar que pueden pasar. Mira, esas encuestas son cuestionables. Nosotros tenemos encuestas... Ok, son mentiras, las encuestas son mentiras. No existieron, era al revés, un 20% de aporte y un 80% que estaba a favor del código. Lo que le quiero decir es que las cosas no pueden ser absolutas. No, el asunto es que lo primero es que la Constitución Dominicana dice que toda ley, todo decreto, reglamento, normativa, que sea violatoria del texto, es nulo de pleno derecho. Por lo tanto, a ningún legislador, y mucho menos el Presidente de la República, que tiene un equipo asesor bastante bueno, se le puede ocurrir presentar una propuesta de reforma que sea violatoria de entrada de la Constitución. Y eso fue lo que pasó ahí. Aquí se piensa que la Constitución siempre es para interpretarla, pero es para aplicarla y para someterse a ella. El secretor del Evangelico de la República Dominicana ha ido creciendo como la espuma. Los vemos los domingos visitando los hogares uno a uno, como si tuviera un censo especial, donde vivía cada cual de los dominicanos. Consultaron ustedes a su base para tener esa posición y representarlo. Y esa base de la cual usted representa, ¿podrá tener algún tipo de preparación para cuando llegue el proceso electoral poder sancionar a los que no han hecho y lo que ustedes consideran que se debió hacer? Bueno, el pueblo evangélico es verdad que ha crecido. Ya la población evangélica supera el 27%, la República Dominicana. ¿De la totalidad la población? Sí. No hicimos así un censo porque tendríamos... Nosotros tenemos un presupuesto para hacer un censo ahora mismo con Gallup y ese presupuesto nos alcanza 22 millones de pesos. O sea, solamente hacer una consulta a toda la comunidad evangélica estaríamos hablando de consultar 18 mil iglesias. ¿Con qué recursos? Que son las que están agrupadas bajo todo, pero hay otras. Sí, que están organizadas. ¿Con qué recursos vamos nosotros a hacer un estudio rápido para determinar la opinión general de un pueblo con relación a un tema que se presenta de emergencia? No es posible. Ahora bien, en la rueda de prensa que nosotros dimos, ahí habían 19 instituciones representativas que apoyaban la oposición. Tanto la Mesa del Dialgo, con Edo, con ACOPE, todas las iglesias bautistas de la República Dominicana. Estábamos cónsonos con el planteamiento que hizo el Códube y por eso defendimos igual una posición unificada. Pero no solo eso, ustedes vieron también que hubo un consenso con la Iglesia Católica, con la conferencia del Episcopado para presentar una posición unánime en cuanto a la defensa de lo que nosotros llamamos la defensa de la vida. Nosotros creemos que la República Dominicana, todavía la vida es un valor absoluto, no relativo. En Estados Unidos es relativo, en Francia es relativo, porque existe la pena de muerte. Entonces el Estado decide cuándo poner fin a una vida y cuándo aplicar la eutanasia, por ejemplo, en Francia, que ahorita ya se está discutiendo incluso, aplicarla a niños menores de edad que tienen deformaciones y que no son productivos para el Estado. Sin que sea una retaliación, pero el sector de los evangélicos va a participar a posteriori de esa decisión que tomaron los parlamentarios ahora. ¿Le van a hacer sentir que no están de acuerdo? ¿De qué manera se la van a cobrar? Bueno, para mí, de los frutos que arrojó, y que le agradezco al presidente de someter la observación, es que provocó una cohesión mayor en la comunidad evangélica, pero también provocó una alianza coyuntural con la Iglesia Católica. Que es algo bastante raro. Exactamente, sin precedentes casi en la historia. ¿Qué significa eso? Que si por una causa nos unimos, por otra también podríamos unirnos. Es verdad que no existe el voto religioso, pero hay religiosos que votan. ¿Entiendes? Entonces, el rol nuestro como líderes es orientar a la población para que... ¿Por quién votar? No, por lo menos por quién no votar. O para que vote por aquellos que se identifican con sus principios y sus valores. ¿Por qué razón? Porque obviamente esto es una guerra, bueno, es una guerra espiritual también. Bien, fíjense ustedes que ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, quienes dominan son las minorías. Quienes deciden las elecciones en Estados Unidos son las minorías. ¿Por qué razón? Porque una mayoría conservadora se quedó encerrada en su casa y en los templos, y no acuden a los procesos electorales, y entonces los partidos a quienes le temen es a los grupos inmigrantes minoritarios y a los grupos que abogan por el matrimonio homosexual o por ese tipo de comportamiento. La República Dominicana se cree todavía en el proceso democrático. Todo el dominicano acude a las elecciones, aunque no hayan propuestas buenas, pero la gente ya por respeto y cumple con su deber de ir a votar, y en eso están también los religiosos que van a votar. Y lo que hace falta es que el liderazgo obviamente oriente, mire, se trata de esto, y si alguien vota por alguien que no representa sus valores, pues que lo haga de manera informada y por conciencia. Que lo haga conciencia. Exactamente. Usted ha dicho un par de cosas que me parece interesante retomar. La primera es el planteamiento de la despenalización, que nunca estuvo en las observaciones del presidente. Se planteó que hubiese excepciones o eximentes, y el aborto quedaba penalizado. Desde el principio de la observación eso era lo que planteaba. El resultado que ha habido, no entiendo por qué se considera una victoria de las iglesias, porque está conservando esos eximentes, aunque plantea la necesidad de una ley especial que explique cómo ejecutarlos. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, ha quedado penalizado como desde el principio iba a quedar, pero quedan consignadas tres excepciones, en las cuales no es posible penar con cárcel a quienes lo ejecuten. Pendiente todavía de algunas precisiones de una ley especial que dirá el cómo, el hasta cuándo, el quién, pero hasta donde entiendo, lo que ha pasado no es la agenda de las iglesias. Bueno, mira... Estoy equivocada. Pienso que sí. Este es el tema de nunca acabar. Y no eres solo tú. Hay muchos, todavía muchos pastores que están confundidos, muchos de la sociedad civil que están confundidos, que no han interpretado bien el último párrafo del texto alterno. ¿Coinciden ustedes con la postura de ayer de la conferencia del Episcopado en ese sentido? Coincidimos en la primera parte. En la segunda parte, aunque habíamos emitido nuestra opinión, preferimos no darla a conocer a los medios. ¿De la parte en que condenan ese párrafo? Sí, por razones todavía de interpretación. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en la primera parte, aunque no está explícito en la observación del presidente, se buscaba dar un calificativo de aborto terapéutico. Y eso se descartó. Es lo primero. Lo segundo es que en ese primer párrafo, por la primera causalidad, el texto ahora es claro y establece penas menores y penas mayores. Pero cumple con lo que nosotros pedíamos. Es que en el contexto del respeto a los derechos humanos y a la dignidad, no se puede poner de manera intencional o anticipada una vida por encima de otra. Y ese texto conserva que el único... La importancia de salvar las dos vidas. Exactamente. Eso era lo que nosotros abogábamos en principio. Esa es la esencia. O sea, no era porque querían plantear como que nosotros estábamos en contra de la mujer. Era lo contrario. Lo que estamos es a favor de la vida, de las dos vidas. Que el médico haga todo lo humanamente posible para salvar las dos vidas. Y si una... Pero hay casos que lamentablemente eso no puede pasar. Obviamente. Exacto. Al final. Pero ya el médico hizo todo lo que estaba a su alcance posible. Pero no legislar para que, bueno, se la ponga tan fácil al médico de tomar una decisión sin hacer todo el esfuerzo posible y entonces interrumpir una vida. Nosotros tenemos que estar conscientes de que la tecnología no las ha puesto Dios. Nos ha ayudado, ha ayudado al ser humano a desarrollar, a poder ir actualizando, a ir teniendo todas estas herramientas. Por eso estamos en el día de hoy en este canal. La gente nos ve con esa cámara y eso todo es tecnología, pero todo ha sido concebido por el hombre. Que ha tenido, gracias a Dios, esa voluntad de poder idear y crear cosas. Así mismo ha creado muchísimas herramientas para que la ciencia pueda detectar desde el momento de la concepción, en el caso de un embarazo, de que ese embrión, de que esa situación viene o con una malformación o que las cosas no van a salir de la manera correcta. Te dan los síntomas, te va diciendo, tú tienes ya la... Tú puedes prever todo ya y eso es gracias a la ciencia. No, no. Lo puedes prever todo. No, no. Bueno, pues le... No es 100% exacta. Ah, bueno, un tema... Nada es exacto en la vida. Si no tiene que saber, no se ve. No es 100% exacta. Pero es que nada es exacto al 100%, nada, absolutamente nada. Bueno, pero es mejor, Hugo, correr el riesgo y dejar que nazcan tres que no puedan vivir y no eliminar siete que probablemente tenían la posibilidad de vivir. Entonces, como nada es 100% exacto, nosotros no podemos atribuirnos ese rol. Hay muchos diagnósticos que han fallado, aún con la tecnología, pero muchos que han fallado, donde el médico ha diagnosticado. Bueno, y si nosotros, si ustedes hicieran un programa de testimonios, ustedes podrían escuchar cientos de testimonios de personas, de madres, que el médico le había dicho, es incompatible y no va a tener éxito. Y finalmente tuvo éxito. Es que el debate es otro. Yo creo que nadie tiene derecho a cuestionar la creencia de nadie. Aquí hay una libertad de cultos, creo que los evangélicos tienen todo el derecho a tener una concepción de la vida como la tienen, los católicos también. Pero, y aquí viene el otro punto que me quedaba pendiente, de ahí a que eso se convierta en legislación, de ahí a que el Estado tenga que trabajar en base a elementos confesionales, es otro tema muy distinto. Se supone que estamos en un Estado laico, que nuestras leyes deben favorecer a los que son evangélicos y a los que no creen en eso. Incluso a los ateos y a los que tienen una idea de que la vida es otra cosa y entienden que la concepción no es un elemento a tomar en cuenta, que la Constitución tiene unos planteamientos y que se respetan y que no necesariamente son incompatibles con estas observaciones del presidente. A mí me llamó mucho la atención este tema de adoctrinar para el voto o de por lo menos enseñar a quién no votar. O sea, ¿hasta qué punto debe haber una frontera entre los religiosos y lo político y el ejercicio de las libertades en el Estado? Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, el Estado dominicano no es laico. Bueno, por el... Es laico y confesional. ¿Por qué razón? Bueno, ustedes saben que los tratados internacionales adquieren categoría constitucional. La Constitución son sus artículos más los tratados internacionales. Hasta que yo sepa, aquí no se ha eliminado el concordato. ¿Verdad que sí? Y ese concordato dice que la religión católica es la del Estado dominicano. Pero no manda a legislar de acuerdo a la legislación vaticana. Pero es un convenio, es un convenio internacional. Ahora, si tú me dijeras que se derogara ese convenio o se... Con lo que ustedes serían muy de acuerdo. Obviamente, lo hemos planteado. O se revisara y se eliminara esa parte donde dice que la religión católica es la del Estado dominicano, ya ahí sí sería un Estado laico. Hasta tanto no es un Estado laico. Lo segundo es que el ser humano es integral. Tú no puedes sacarle el espíritu a un hombre y dejar el alma y el cuerpo en un lado. Eso no es verdad. El ser humano actúa conforme a sus convicciones, a lo que cree. Lo que el hombre cree es parte de su esencia. No es posible sacarle eso al ser humano. Entonces, a veces pretendemos como tener un hombre dividido por parte. Eso no es verdad, hermano. El hombre actúa conforme a lo que cree, conforme a lo que piensa, ya sea en la Cámara Legislativa, ya sea en su habitación, en su recámara, donde quiera que esté. Usted está hablando de la íntima convicción, a lo cual yo creo que no hay que pertenecer a una religión para tenerla. Obviamente, obviamente. Pero de ahí a tener que legislar de acuerdo a la doctrina es otra cosa. No regula las acciones de sus ciudadanos. Por ejemplo, el suicidio está prohibido por ley. Pero la gente se suicida. Exactamente. El aborto y la gente aborza. Entonces, el hecho de que la gente se suicide, no vamos a quitar la ley que prohíbe el suicidio y el ser humano es dueño de su cuerpo y el libre alberdrío y puede poner fin a su vida cuando quiera a la suya. Es una ley un poco inútil. Pero no puede decidir sobre otra vida. Y ni siquiera sobre la propia vida. O sea, esa es una de las características todavía de las creencias del dominicano y de su esencia. O sea, tendríamos que revisar muchas otras leyes. Pero de ahí a decirle a la feligresía, o como se llame, no voten por este o aquel, yo creo que es también tomar a sus seguidores como personas que no pueden tomar sus propias decisiones. Mira, hay dos cosas. Una es, por ejemplo, hay personas que defienden su creencia, su identidad, con mucho respeto y mucha altura. Y plantean lo que creen. Por ejemplo, yo vio a una legisladora que yo la respeto muchísimo. No coinciden conmigo, pero la respeto muchísimo. Y nunca me atrevería a mencionarla en términos negativos. Pero cuando tú ves a un legislador que usa términos peyorativos y personales para descalificar la iglesia por su posición, o sea, mal estaría en ti como líder dejar que tus miembros voten por una persona que es abiertamente enemigo de lo que tú crees. Por lo menos tú le dices, mira, ese señor realmente no comparte nuestros valores y además de eso, ofende a la iglesia. Y si ese individuo decide votar por él, gloria a Dios, que le vaya bien. Pero yo pecaría de no advertir, porque nosotros somos atalaya, que estamos para orientar al pueblo también. ¿Esta convergencia de la estrategia de trabajo de la iglesia católica y usted los evangélicos se produce porque la iglesia le solicitó apoyo o porque ustedes se ofrecieron y se acercaron a la iglesia católica? No, fue una invitación de la conferencia del Epicupado. Desde la reforma constitucional veníamos abogando juntos por que se mantuviera el artículo 30 en ese momento y luego que pasó a ser el 37. Y obviamente cuando se presenta esta coyuntura también entendemos que es un asunto de interés común. ¿Puede ser la continuación o el inicio de convergencias iguales para luchar contra la corrupción, sobre el uso inapropiado de los fondos, sobre la inconducta de alguna gente en la República Dominicana que cuando se hacen esas congregaciones en diciembre en el Estadio Olímpico se vaya junto y se diga lo que hay que hacer? Mira, yo creo que sí. Nosotros estamos en un proceso de diálogo y de por lo menos converger en algunos 25 puntos de interés donde estará la corrupción, donde estará la familia, diversos temas de interés de la vida nacional y que podríamos más tarde irlo enfocando. Obviamente porque no se puede meter... Yo digo, en este proceso hubieron varios abortos, por lo menos cinco abortos y una amenaza de aborto. ¿Ustedes saben qué aborto grande hubo? Que hoy todos nosotros deberíamos estar celebrando que el presidente alcanzara la meta de la construcción de más de 10.000 aulas. ¿Y eso abortó? Pasó sin pena ni gloria. O sea, los estrategas del gobierno ni siquiera se dieron cuenta que todo este debate iba a arropar esa gran celebración que debió ser nacional a través de todos los medios, de todo lo que conformamos, el pacto educativo, celebrar juntos los partidos políticos, las iglesias, la sociedad civil, ese gran acontecimiento. Sin embargo, pasó sin pena de gloria. Eso fue un aborto. Otro aborto que hubo también fue que se venciera la convocatoria del presidente para el pacto eléctrico. Se hicieron dos convocatorias, las dos se eliminaron, se mandó para enero sin fecha definitiva un tema tan importante como el pacto eléctrico. Abortó. Abortó la quiebra del Banco Peravia porque ya se sacó de noticia en los medios. Abortó la persecución a la corrupción que inició Francisco Domínguez Brito apenas hace días. Todo eso se sacó del debate. O sea, hubieron varios abortos. No quiere decir que no sigue. Bueno, puede seguir, pero ya en un tratamiento a más largo plazo y sin la emergencia que se presentó en el momento. Ustedes van a hablar de la violación de los menores, por igual, ¿o han hablado de eso? Siempre hemos hablado de eso. Y hemos dicho que la integridad física y moral del niño es inviolable. La iglesia nunca de manera institucional ha interferido en la justicia para que no aplique todo el peso de la ley a cualquier individuo que atente contra la moral de un niño o de una niña o que use violencia contra una mujer. O sea, eso nunca ha pasado. Por eso usted ve que, bueno, en este año yo vi que se condenaron como tres pastores por violación y por abuso. O sea, se aplica la ley. Y eso es lo que debe hacer el Estado, aplicar la ley, que el imperio de la ley caiga sobre quien tenga que caer, sin importar si es católico, si es evangélico, si no cree. Señor Lorenzo. Y nuestro rol es proteger la justicia, no hay que se aplique la ley. Debemos concluir la entrevista. ¿Algún mensaje final ya en estos días en los que se acerca la Navidad para quienes nos escuchan? Para tratar de salvarnos el bebé. Miren, ¿saben que en Navidad...? Bueno, se supone que ese nace porque nace. Claro. Miren, en Navidad hay muchas celebraciones, pero yo creo que la mayoría de las celebraciones no están invitando al agasajado. O sea, como que no contemplan incluir a Jesús en su celebración. Se valen de la fiesta, se apoyan en la fiesta, pero es bebida, es borrachera, es desorden y afección a la familia. Yo lo que creo es que en Navidad debemos invertir el recurso más valioso que tiene el ser humano, que es su tiempo. Porque ustedes saben que es un recurso no renovable. Escaso por demás. Un minuto que se pierde, no se recupera jamás en la vida. Pero la familia es la institución más importante. Entonces, invirtamos ese recurso más importante, que es nuestro tiempo, en la institución más importante, que es nuestra familia. Y vamos a salir ganando todos y todas. Ese es un mensaje que va más allá de cualquier religión. Muchísimas gracias a Fidel Lorenzo, presidente de CODO, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos mucho más contenido en Enfoque Matinal. No se vayan.